¿Qué es Ovelio Jiménez? Me he desempeñado en cargos públicos desde hace más de 20 años, fui diputado en el 2004, periodo 2004-2007 y he ejercido diferentes cargos en lo público, secretario de planeación del municipio de Las Aguas, he estado de asesor en varios municipios, estamos también trabajando en la ESAT como docente desde el año 2013, soy docente de la UNAD desde el año 2011. Y casi que toda mi vida he estado al servicio de la comunidad, es algo que me apasiona, es una persona temerosa de Dios, que cree en los principios y valores cristianos y que realmente está muy enamorado de su tierra. Un luchador, una persona que todo se ha ganado con esfuerzo, pero que también desde mi hogar me han enseñado a luchar y a servirle a la comunidad. Ese es Ovelio, hoy está y hace mucho rato con toda la intención de seguir sirviéndole a la comunidad desde el gobierno municipal y estamos trabajando para ello. Y siempre la impresión que tuvimos todos, inclusive el mismo pueblo, es que Ovelio obtuvo los votos suficientes para ser alcalde. Nosotros nos descuidamos porque las elecciones se ganan hasta último momento. Y creo que en esa planificación que tuvimos durante todo el ejercicio de la campaña, nos faltó algo que fue planificar bien el día de la elección. Nosotros, sinceramente, no tuvimos la previsión de que la elección se gana hasta último momento. Y en ese momento, en ese día, nosotros estábamos concentrados en que la gente votara por nosotros. La gente salió a votar por Ovelio, pero desafortunadamente no tuvimos otras previsiones que se deben tener en cuenta en las campañas. Y que eso originó que Ovelio perdiera. Yo creo que en la elección pasada en las aguas, nosotros perdimos el día de la elección. Tenemos que mejorar en esa parte, corregir lo que tenemos que corregir, porque consideramos que la gente a nosotros no respondió. Yo tengo un infinito agradecimiento con la gente nuestra. Yo tengo que darle gracias a Dios porque, afortunadamente, en las aguas de Ibirico, la gente nos ha acogido siempre. Siempre hemos tenido muchísimos amigos que nos aprecian, gente incondicional que siempre están en las buenas y en las malas. Yo, la verdad, estoy muy agradecido con Dios y con este pueblo que me ha dado todo. Y que el amor y el cariño que nos profesan no tiene precio, yo siempre lo digo. No tienen ningún tipo de valor económico ni material todo el cariño que recibo de la gente de las aguas. Para mí, ellos son mi todo, mi familia lo sabe y yo doy todo por mi comunidad. Bueno, siempre he creído, Juliet, que las aguas necesitan una nueva visión del gobierno. Las aguas para nadie es un secreto, es un municipio minero de muchas riquezas en muchos aspectos, pero que también al mismo tiempo hay mucha pobreza. Tú encuentras en el municipio de Las Aguas que el 80% de la población del municipio vive en condiciones de pobreza. Solamente el 20% está en buenas condiciones. Quiere decir que esos recursos que han recibido las regalías del municipio no se han visto reflejados en la mejoría de la calidad de vida de la gente. ¿Qué queremos nosotros? Hacer un gobierno con una visión más social, más productiva y gastarnos menos recursos en proyectos y obras que realmente al final no cambian la calidad de vida. Nosotros creemos que aquí se necesita reactivar el sector agropecuario urgente. Es un plan agresivo, es mi bandera. Nosotros necesitamos garantizar que en Las Aguas haya unos buenos servicios de salud. Los mejores hospitales, el mejor hospital debería ser el de Las Aguas. Los mejores colegios en educación deberían ser Las Aguas. Queremos traer una sede universitaria que hace muchísimo rato es un alego que siempre tienen Los Agueros y la zona minera y no hemos tenido un alcalde que tenga esa visión diferente de desarrollo. Aquí necesitamos que Las Aguas sea modelo de desarrollo en Colombia porque si nosotros queremos combatir la pobreza necesitamos generar un gobierno más social, más productivo. Un gobierno que no se invierta tantos recursos en proyectos de concreto y cemento sino que hay un gobierno que realmente invierta más en la calidad de vida de la gente. Por eso hoy Obelio está proponiendo un cambio en la visión de gobierno, no un cambio de gobierno, en la visión, en el destino. ¿Qué significa eso? Que las prioridades en el presupuesto y en las políticas públicas van a ser enfatizadas en la salud, en la educación, en la reactivación del sector agropecuario, en la dinámica económica local, en la parte ambiental. Miren, nosotros hoy tenemos una alta preocupación que va a pasar con Las Aguas cuando la minería desaparezca. Nosotros realmente no nos hemos preparado para eso y la minería ya va de paso. Y realmente si hoy nosotros no logramos que los gobiernos encaucen al municipio de Las Aguas por donde deben causarse, Las Aguas en un futuro va a ser un municipio fantasma porque la gente se nos va a ir y no vamos a tener las condiciones para ser productivos como realmente lo somos. Si somos y tenemos problemas hoy, que tenemos riquezas entre comillas, imagínense cómo será cuando las regalías y cuando la minería se aparezcan. Hemos ido siendo minero dependiente, Las Aguas no pueden seguir siendo minero dependiente. Lo que tenemos que aprovechar esas riquezas que genera la minería para reactivar a otros sectores económicos, para reactivar al municipio y posicionar a Las Aguas como Las Aguas de progreso. Yo visiono unas aguas de una comodidad, unas aguas donde haya desarrollo sostenible, donde haya los mejores hoteles, donde haya centros comerciales, donde haya grandes avenidas, pero sobre todo que la gente viva bien, con mejores ingresos y con mejores calidad de vida. Usted encuentra aquí en Las Aguas que muchísimos hogares no tienen ni siquiera para la comida. Sus ingresos son tan pésimos, tan bajos, que el día a día de las muchas familias de Las Aguas no tienen ni siquiera para sostener sus comidas diarias. Entonces, algo está pasando, algo estamos haciendo más. Necesitamos equilibrar eso y voltear la balanza, que haya menos pobreza y haya más oportunidades para la gente. Por eso el gobierno de Obelio va enfocado más hacia el ser humano, hacia la calidad de vida y que mejore el desempleo, que mejore la seguridad, que mejore la educación, la salud, que pensemos en programas sociales de impacto, pero sobre todo que seamos más productivos internamente hablados.